Música Eso me vale Estaba del otro lado del mapa Hasta el otro lado del mapa Como lo dije Tenía que ser un bombardero Si me venimos chicos A una nueva batalla de War Thunder Nos encontramos con el Tortoise Suena a trabalenguas Pero así es La tortuga Vulgarmente Tortuga de tierra Tortuga de tierra Tortoise Para probarlo Probar el amigo Que tanto me habían pedido Voy a hacer una cuotación Voy a hacer una cuotación Ya yo sé cómo son cada tanque Del juego Así no lo tenga Sé cómo son sus prestaciones históricas He leído sobre ellos He investigado sobre ellos Sé más o menos Qué es lo que me van a dar en el juego O sea a qué esperar de un tanque ¿Cuál es la función que cumplía cada uno de los vehículos Para los que fueron creados O sea estos vehículos fueron creados con un propósito Sé cuál es el propósito del Tortoise Y no es mi estilo de juego Ya les digo Ya no es De una vez les digo No es mi estilo Lo voy a sacar porque me lo pidieron Porque me lo pidieron No soy sincero Saben que soy así Siempre lo sigo No lo voy a dejar de ser nunca Es un tanque Que no me hacía ilusión de sacar Al igual como me están pidiendo El 4005 Es un tanque Que no me hace ninguna ilusión de sacar Pero me lo han pedido con spam Lo voy a investigar Lo voy a sacar Ahorita me están pidiendo el Jack Tiger También lo voy a investigar Y lo voy a sacar Pero O sea Escuchen bien y presten atención a esto A las personas les gustan los cazacarros En War Thunder El cazacarro es sencillamente como para salir a A tripiar No sé cómo dirán en sus países Aquí es como para salir a tripiar un rato Estoy dando yo mi punto de opinión No estoy diciendo Que sea el punto de opinión De cada quien tendrá su propio criterio Estoy diciendo mi criterio Mi manera de pensar Y de ver las cosas en el juego Por eso es que yo prefiero tanques Que hay personas que se vuelven locas No que se tiene blindaje Y es el super No O sea Denme un tanque Sin blindaje Que tenga buena movilidad Y buen poder de fuego Y yo con ese yo disfruto Yo gozo con ese tanque No que te van a destruir un solo chutazo No importa No importa que me destruyan Destruyan un solo chutazo Pero por lo menos me divertí Corrí Me posicioné Dispare Hice cosas así Por lo menos A mí me divierte hacer eso Hay personas que les divierte Moverse con un cazacarro Colocarse en una posición Quedarse 20 minutos Esperando que alguien pase por ahí Y boom Volarle con Hay personas que eso les entretiene Y se ríen Que ustedes no tienen ni una sola idea Bueno Para de charla Vamos a batalla Me gustaría Eso lo que a mí me gustaría Es ver por dónde Es que se la mete Voy a ver Me voy a colocar aquí Porque quiero ver por dónde Ah mira Mira por dónde se la metió Pero es que miren esto Creo que está disparando Oh hermano En verdad Están chetados Están los T-54 Impresionante Que de anodado Con los T-54 En verdad A mí me gustan los T-54 Pero esta es impresionante No se puede hacer nada Se dio cuenta de que Un poquito asquerosillo esto ¿Verdad? No lo veo Este es el El problema es que no lo veo Está bien metido Vamos a esperar Que nos disparen otra vez Más que insuficiente Para hacerle Nada de daño Al amigo Porque nos dañaron Ya la transmisión La transmisión Del Tortoise Ya yo me había dado cuenta Hace rato Vamos a ver Que me está disparando Eso Me está disparando También por allá Y como no tengo Extintores Ya no Ya no podemos Hacer más nada Y listo Tiene ventaja De posiciones Y otros factores De este lado Ok Aquí estoy viendo A un amigo Por allá Y ahí ya Ya le dañamos La recámara No pasa nada Ah Es que tenemos Un pequeño amigo Aquí Y parece que ya le dieron Sí Tentativas le dieron Vamos a ver Vamos a ver si nosotros Lo podemos penetrar A él de frente Sí Lo podemos penetrar De frente Uy Al flak No le Al flak No No le No le tuvieron piedad En absoluto Ok Mucho menos Pequeño amigo Ok Ya tienes Ya tienes la transmisión Dañada Dudo mucho Que te salves de Y si te salvas El amigo Por allá Te va a reventar Entonces Que Bueno Estás saliendo Con esa cosa aquí No tenías nada Porque estás saliendo Con esa cosa aquí De 6.7 Aquí tenemos Motor Y demás cositas Hace que no me lo quiten Que va a ser ¿No? Dañaron el cañón Rayos Y ahora no tengo Para repararlo Rayos No tengo Piezas todavía No tengo Mala es hermano Te inclinaste En el momento Menos indicado Déjame ver Oh Estás vivo todavía Oh 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 Creo que te tengo Por aquí Si Luego Otro chutazo Puede ser que Eso Otro chutazo En el Ese es el punto débil Del Ori Con permiso Chicos Chicos Vamos a ver Que tenemos Por aquí Siguen echando Humito No veo más nada Por acá Todo bien Todo beautiful Hermano No te me quedes ahí Claro que iba a hacer O que esperabas Que esperabas Tú hermano Muy buena eso No sé por qué No No cundió Su Su cometido Pero Listo Tenía que haber entrado No sé si será lag Puede ser lag Ahora todo en callapa V Bien Buena Esa Si saliste Antes de tiempo Eso Lo malo Lo mala es Muy Mala Esa ¿Por qué tenemos Al amigo Por aquí? No Eso Bueno 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 Por aquí tenemos La situación Complicada Complicada Ok Me están apuntando A la torreta Quién sabe De dónde Y allá No está mal Para probar La Fortaleza Y debilidades Desde el Ahora vienen Los aviones Hinchas Eso ¡Oh! Los cortes Los cortes Está bien Escudido Tras de la piedra No veo nada Por aquí Vamos a tratar De Desde allá Nos pueden dar Muy bien Vamos a tratar De aguantar Con el tortoise O vamos A tratar De ver Qué tanto Aguanta El tortoise Esta antena De porquería Claro que sí Hermano Si no Vamos a ver Porque me dañaron Fue ¿Qué fue lo que me dañaron? Ajá Sigue 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 Más Toma Te gusta A mí sí Sigue lanzando Cochinadas Para acá Sigue lanzando Porquería Desde aquí No Y no es nada Desde aquí Estamos a tiro Desde allá Lo que pasa es que nadie se colocó por allá En el punto indicado Para dispararnos Pero estamos a tiro Muchas cosas por aquí Ajá Ajá Eaft Ajá Creo que sí Están disparando Ah Míralo Aquí Dónde están Ajá El enemigo va ganando Debemos contraatacar Oh Tortoise Bueno Que esta cosa Máu 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 Ahora que estamos de regreso Esta es la primera prueba Sin piezas Nada más Saqué piezas O sea Sin Sin Mejoras Pero por lo que estuve jugando Por fin Puedo dar Yo Yo juzgar El carro Por cierto Quiero ver una cuestión Del blindaje Bien Punto débil Del Tortoise Aquí Y Algunas veces Aquí Si tienes una buena munición Que penetre Cualquier munición Panetera 174 milímetros Aquí ya está inclinado Se convierte en 204 Y aquí sigue siendo 201 Pero aquí Es un ángulo plano Como pueden ver No tiene lo que tenía originalmente Le echaron una nerfiedita Al blindaje De esta cosa No tiene el mismo blindaje Que solía tener De hecho Yo siempre he dicho En blindado Vale más Un tanque Sin blindaje Pero rápido Y con buen poder de fuego El Tortoise Tiene buen poder de fuego Lo que no le ayuda Es la munición Porque tiene Una munición rígida Nada más Únicamente Tiene buena penetración La munición Tiene buen índice de penetración Y buena salida Pero no deja de ser Las municiones británicas Rígidas Que poco daño Hacen a los enemigos Casi todas las municiones británicas Son iguales Entran Causan daño O hacen un crítico Pero no son Las municiones Que te van a dar Ese kill Con un solo chute Que tanto Las personas desean Por los demás Habrá que sacarle Las mejoras Para dar Un veredicto final Del amigo Está stock Estando stock Tampoco no es Que te van a destruir Que tú sales a la batalla Y bueno Saliste y te reventaron De un solo No, no Aguanta Aguanta Pero de que te sirve Un tanque Que aguante Uno o dos golpes Y quede en un mal estado Que todo el mundo sabe Que primeramente Y por Como quien dice Por screen Por susto Te van a destruir el cañón Entonces quedas incapacitado Te van a destruir las orugas Quedas incapacitado No tienes torreta Entonces de nada Sirve sacar un vehículo Así O sea Sencillamente por pura diversión Y ir sacando las mejoras Ok Todo perfecto Pero Va a costar Cuesta Bueno Menos mal está en grado 4 Menos mal está en grado 4 Y se le sacan las mejoras Todavía fácil Menos mal Pero si No es lo que promete No es el tanque bruto Que Bueno Chicos Para aquellas personas Que vienen llegando Nuevas al canal Suscríbanse Suscríbanse Y metan el dedo Durísimo a la campana Para que cada vez que ingresen En YouTube YouTube les informe Cuando hay nuevos Videillos Como me imaginé Todos son piezas De fundición Son todos Pura pieza de fundición O sea Se hizo Se hacen las piezas Y después se sueldan Unas a las otras Esto es una sola pieza Completa Otra pieza Esta es otra pieza Completa Si su parte más blanda Es esta Porque hasta aquí llega Normalmente Para disparar Aquí Se le daña el motor Y bueno Hice una vuelta Por las listas De reproducción Chicos Ahí van a conseguir Muchas Muchas ayuditas Para aquellas Preguntas Que siempre O normalmente Siempre siguen saliendo Por lo demás Si quieren ayudar Al canal Comparten el video Este o cualquiera De los videos Que ven dentro del canal En sus redes sociales Favoritas Chicos Ahí abajo Donde dice compartir Ahí Despliegan Iconos de sus redes sociales Donde ustedes quieran Y bueno Sus comentarios Siempre les pido comentarios Porque me interesa saber Que opinan ustedes O sea Fuera de lo histórico Y fuera del juego Que opinan ustedes De el Tortoise Aquellas personas Que tengan No importa El tiempo que tengan En War Thunder Que piensas tú O sea Que esperabas tú Del Tortoise Cuando lo veías ahí O si lo tienes Ya Que fue del Tortoise Que es ahora O sea Como era antes Y como es ahora O sea Quiero que me den Su punto de opinión No lo siguen Chau Chicos Y nos estamos viendo En la próxima Chau